Condolencia, el gobierno autónomo municipal con profundo pesar hace saber el trágico fallecimiento del quien vida fue, señor Miguel Alfredo Méndez Cadima, que en paz descanse, destacado y digno ciudadano. En estos momentos de dolor y tristeza por tan irreparable pérdida, suplicamos a Dios nuestro Creador, brinde fortaleza y resignación a su atribulada familia, Dr. Ramiro Vallejos Villalba, Honorable Alcalde Municipal.